Hoy se los ha terminado ¿Tortas? ¿Se han terminado las tortas? Sí Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Blanque Estela Paz Blanque Estela Paz, saludito Blanque Estela Bueno, ahí está Blanque Estela Paz Ella es la responsable de toda esa fruta rica y deliciosa ¿Verdad? Así es que los que quieren mango, los que quieren guinda Vamos a ver, que se vayan anotando No me hagan relajo, por favor, no me hagan relajo O sea, relajadito, pidan uno por uno, por favor Van pidiendo uno por uno, no quiero que se me haga ese relajo ahí ¿Verdad? Gracias, gracias Bueno, bueno, ya les dije, ¿verdad? No me hagan relajo Que se arme el... Puro relajo, puro vacío Bueno, miren qué bonito, ustedes de panorama, saludito para todos ¿Qué ondas? ¿Dónde están ustedes? ¿A dónde están? Yo aquí ando en el chorro Miren, acá ya están preparándose Ya se van, ya estuvo Estuvo Chapuzón Miren, ahí están, ya ellos ya están lindos Ya están sacudiendo la calzoneta ya listos Porque ya es hora de irse, ¿verdad? Ya, claro ¿Cómo estuvo el Chapuzón? Pues... Para los hipotes Para los hipotes, ¿verdad? Sí, sí Porque está fresquito, siente la frisa bien rico ¿Verdad? No, está así, comparación de la capital Sí, aquí está hermoso, está rico Sí ¿Verdad? Así que un saludito para todos los que nos están viendo ¡Vengan para acá! Que se vengan a pasarla rico, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué son las cosas ahí aguantando calor? No, hombre, no, miren Ahí está encerrado, ¿no? Un Chapuzón rico acá, ¿verdad? La vamos a pasar rico Mi amigo, un gusto ¿Con quién tuvimos el gusto? Alex Don Alex, excelente don Alex Ya va refresqueado Ya va, Alex Buena onda, buena onda Bueno, vamos a ver Vamos rápido, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo De vez en cuando es bueno estos vaciles, ¿verdad? Vaya, miren, ahí vienen ya Ahí vienen ya, ya saliendo Ya se vienen saliendo ¿Qué huele, cómo estamos, chino? Buena onda, ¿ya estuvo el vacil? Ya estuvo ya ¿Ya listo para la casa? Excelente, buena onda Ya, ya, ya Ya va la gente, miren Va la gente con todo ¿Verdad? Ya van saliendo Ya van de salida Ya van de salida Ya van de salida ¡Ey! ¿Ya estuvo? Chapuzón Ya buen chapuzón se han dado Se les nota el chapuzón que se han dado Mira qué bonito Está hermoso Y me dan ganas de quedarme bañándome un buen rato ahí Echarme una buena bañada Yo me bañé, fíjense porque Pero igual, ¿verdad? Mira, miren qué bonito está Miren qué rico Miren la gente cómo se divierte Cómo la pasa rico La pasa delicioso Unos echándose sus Su banquete Otros disfrutando la comida rica que trajeron de la casa ¿Verdad? ¿Qué tal amigos? Buen provecho ¡Qué delicioso comen! Miren, miren, miren Panes con gallina Panes con gallina Eso, ahí está Miren, miren Con huevo también Eso sí La gente está Very galán Very good Very good, ¿verdad? Así es Qué bueno Qué bueno que lo están disfrutando ¿Verdad? Así que Que sigan disfrutando Todavía le falta Todavía Todavía falta un par de minutos ¿Verdad? Ya a las 4 Ya hay que ir de salida ¿Verdad? Así que Buen provecho, amigo Buen provecho Bueno, bueno Bueno, acá Vamos a seguir Vamos a ver Vamos a ver Quiénes están por acá Yo veo muchas personas Echándose un baño Vamos a ver Hola, hola Dijo Relajo Nos gusta ¿Verdad? Dijo No, yo sé Yo sé Si a ustedes Eso les gusta El relajo Pero me encanta Me encanta Verdad Me encanta Está bueno Está bueno Si los ocotes estaban ricos Sergio dice Por traernos a los chorros Dijo Aquí estamos Bueno, bueno, amigos Vamos compartiendo Vamos compartiendo Les voy a dar un tour Salgo rápido Créanme que Volado Un tour volado Vamos a ver Vamos a ver Un tour Salgo voladito Porque Este volado Se puso bueno Miren Todas las Mostrando el traje de baño Mírenlos 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 Todos están mostrando el traje de baño Hoy Es hora de irse Ya les están avisando Que es hora de irse Miren A sacar la gente Venimos nosotros A sacar la gente Venimos Hey Saluditos a todos Van de todas partes Hay aquí en los chorros Venido a pasarla rico Miren Y es hora de irse Estimada familia Ha concluido la hora de baño Por favor Vamos saliendo de piscina Por favor Recordale que a las 4 en punto Cerramos las instalaciones Hola hijo ¿Qué onda papi? ¿Qué pasa? ¿Anda? ¿Sí? ¿Cuánto querés? Vaya, vaya Decirle Decirle al Chele Si no tengo Chele Me avisas Ajá Porque ahorita No con un antiguo Vaya, vaya No, no Correcto Correcto No hay problema Va Va Chivo, chivo Vaya Aquí andan los chorros Sí Aquí andan los chorros Va Chévere Vaya, vaya Ok Salud Va Bueno, miren La gente de tan rico Que está acá Nadie se quiere salir Pero eso está bueno Porque Eso quiere decir Que está buena La chapuzomba No, sí está rico Bien fresco Nadie se quiere salir No, hombre Pero está bueno Está bueno Está bueno Está excelente Excelente Está Esta agua está Súper rica Mírenla Mírenla No hijo No hijo El maíz Pero esto está rico Vamos Vamos Y ¿Qué onda? ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya se bañaron? No, ustedes no se han bañado Solo los pies se han mojado Solo aquí los pies Pero ahí estamos para bañarnos Eso, está rica la huita Rico Eso, ¿con quién tenemos el gusto, mi amigo? Mi nombre es Jorge Ayala Jorge Ayala, hey, bienvenido ¿De dónde nos visitas? No, yo soy de aquí de Sotorón Pues sí, pero ¿Hola? Soy Apango Soy Apango Eso, me llega Este es los Ayala Este es los Ayala Este es los nuestros Este es los nuestros Somos familia Somos familia, un gusto, ¿verdad? Así es Ha estado rico Están ganas de pegarme un chapuzón Me da miedo Ahí va toda mi familia, ve Ahí van No, si aquí van a salir Y estamos en vivo Todos los Ayala ¡Hey! ¡Que vivan los Ayala, señores! ¡Eso! Bueno, señores ¡Que vivan los Ayala! Ahí van los Ayala Eso, excelente, ¿eh? Excelente ambiente que se vive Así, así es el ambiente, ¿verdad? Gente alegre en El Salvador Gente positiva, señores Miren Gente que le gusta divertirse Trabajar También le gusta venirse A ver un buen chapuzón Acá los chorros Porque esto está rico Dele, dele, dele Con confianza No tenga miedo Si me tiran ahí a la piscina ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? Dele, 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 chicas Dele Con permiso, mi amigo ¿Estamos ahí? Mándales un saludito ahí Dígales Dígales Que se vengan a pasarla bien Aquí a los chorros Un saludo es para todos ahí A toda la manada Y hay que venirse a disfrutar El Salvador Y a estos centros turísticos Que están originales Ahí estamos ahí ¡Aso! Gracias, gracias, mi amigo Gracias, fuíse Bueno, vamos a ver Cuidado Aquí, águese para acá No tenga pena Vaya, miren Miren, miren, miren Observen, observen Esto está rico Miren, miren Cómo se divierte Toda la gente Esa agua está Pero riquísima Está deliciosa Deliciosa Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos a todos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, 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 sí Una persona Dice, muy especial Dijo Mándales Dijo Muy especial Dijo Así Hasta un Ciento Dijo Esta Persona Nuevamente Aquí, de este lado Miren Estos chicos No, no se quieren salir No se quieren salir Ahí van Ya van listos Ya porque es hora de irse No, porque No, no, ya era Estilado Sí, qué bonito El Tawana es el chorro Tawana es el chorro Hola ¿Cómo estás? ¿Es agua? No, 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 estás de queso Ah No, estás de vergonísimo Vergonísimo Excelente Fresquecita Esa agua rica Deliciosa Todo lo que es Eso es pendejo está apenas comienzo el vacil va 24 24 no para decir fuera bueno verdad bueno bueno pero está ya vieron que no se quiere ir porque es demasiado está rico está delicioso pues a las 4 todavía gente la gente que todavía no verdad pero se van lógico ya son los horarios que tienen verdad mire otro chorro que han preparado está rico no no está más que 10 verdad más que 10 más que 10 mejor se arruina pues mejor se arruina porque esta agua está deliciosa está rica la gente ya se está yendo porque ya hasta las 4 de verdad hasta las 4 horas